Seguimos jugando por lotadura, sigo con el panel económico y voy rápido a las preguntas de nuestro equipo de trabajo, pero Jorge trae un dato que yo quiero que examinemos con detenimiento. La razón o la contestación o la excusa, como le queramos llamar, que Luma ha estado poniendo desde el primer día hasta el día de hoy, es el problema de la vegetación. La vegetación para aquí, la vegetación para allá, que si la vegetación, ayer vino el presidente Luma y dijo, estamos ready, el problema es que la vegetación, otra vez. Jorge hizo un análisis muy interesante, dame los datos Jorge para que el panel económico lo pueda analizar. Así es Felidan, este es un reto enorme que tiene Luma y que tiene el gobierno de Puerto Rico. Ahora bien, el 23 de agosto del 2023, hace un año, Luma presentó una propuesta, tiene 92 páginas, hoy la examinamos completo de arriba abajo, de qué se trata este plan de manejo, como ya han llamado, de vegetación. Realmente les voy a decir de qué se trata este plan y por qué es que es tan complicado el plan. Primero, esto tiene un costo que va a poner el gobierno federal, de nuevo, a base de un programa de reembolso, de 1.300 millones de dólares, donde van a tener unas brigadas que van a intervenir, oigan esto, en 16.000 millas lineales en todo Puerto Rico. Estamos hablando aproximadamente de 2.700 cuerdas de terreno. El plan contempla, oigan esto, porque se ha hablado de poda y nosotros preguntamos, pero si usted va a podar un árbol, obviamente vuelve y crece. No, es que la mayoría va a ser tala de árboles, cortar árboles. Y luego le van a echar herbicidas para que no vuelva a crecer por un buen tiempo, unos cuantos años. En total, el proyecto dice, se va a impactar el 20% de la zona de bosques en Puerto Rico, que es la mayoría, es casi la mitad del país. Y se estima, a base de las proyecciones del Servicio Federal Forestal, estamos hablando que se van a cortar o talar cerca de 2 millones de árboles. Felinán, el problema es el siguiente. Ahora, Luma ha comenzado en terrenos que están bajo control del gobierno de Puerto Rico. El problema es que en los próximos años, y por eso ellos hablan de aquí a 7 años, es que en Puerto Rico, la mitad del terreno es clasificado como terreno de bosque, pero más de dos terceras partes de esos terrenos donde van a entrar a cortar árboles, están en manos de dueños privados, gente que vive en sus casas en la montaña particularmente, y necesitan primero los permisos de recursos naturales, y en segundo lugar, el consentimiento del dueño. Así es que este proyecto, que es a largo plazo, no va a ser de la noche a la mañana, por eso ellos están hablando de 7 años, las primeras fases en 2 años para reducir a un 50%, y a un 75% 5 años después. Esto es un proyecto a largo plazo, Felinán, y no se declara la expectativa de que esto va a ser rápido, porque miren la magnitud de lo que estamos hablando, y estos son los detalles, Felinán, que no se le dice a la gente, se habla con lenguajes ambiguos, y la realidad, señores, es que viene un issue ambiental de grandes proporciones, con más de 2 millones de árboles que van a ser cortados para limpiar toda esa zona de cablería eléctrica en todo Puerto Rico. Felinán. Ahí tienen una super exclusiva, eso es un notición, y eso, o sea, ahora es que viene el juego. Entonces, 7 años, cuando se metan en esos terrenos privados, y a lo que consiguen los permisos, el tema de la vegetación va a ser el tema de los próximos 10 años en Puerto Rico. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, los 2 años van a ser 4, y los 7 van a ser 14. Claro, es lo peor. Pero la vegetación, 16.000 millas, obviamente es un mundo, con la mitad de esos privados, complicadísimo, y ese no es el único problema. El sistema técnicamente hablando, la infraestructura técnica del sistema, está obsoleta y pasada a su vida útil. O sea, que después que tú juegues con la parte de la vegetación, tú todavía tienes el sistema con el que bregar. Sí, de acuerdo con eso, y no podemos olvidar que PREPA todavía está en quiebra. Estamos bregando con una parte del gobierno, que es la única, que queda todavía en quiebra. Todavía estamos en la corte, en mediación, tratando de resolver el issue de la deuda de PREPA. Y muchos de estos proyectos federales son por reembolso. ¿Sabes qué pasa? Aunque hay toda esta cantidad de dinero asignado, no es que ellos lo tengan en una cuenta y lo pueden ir a gastar. Hay que ir a conseguir dinero del Fondo General, lo de Puerto Rico, gastarlo para entonces pedir el reembolso de los federales. Yo lo que veo aquí es que hay muchas promesas y poca acción. Luma lleva unos cuantos años aquí. Yo creo que fuimos de Guatemala, que era la AEE, a Guatepeor con Luma. Y hacer más proyecciones, háblame de lo que han hecho hasta el momento. Hasta el momento tenemos un sistema demasiado delicado. Al momento han gastado muy poco, han podado muy poco, y yo creo que echarle toda la culpa a la vegetación, a mí me parece que es una simpleza, casi una falta de respeto al país. Cuando hemos visto en la zona del sur, el problema no es... Es un transformador de cuatro millones que nunca funcionó, y eso es ejemplo de la incompetencia. Pues echarle la culpa a los árboles que no hablan es lo más fácil. Bueno, y hablando de faltas de respeto, le pregunto a Medina. O sea, ya el pueblo... A mí me hablan de dinero y de mil millones y de tantos millones que yo... Yo perdí la cuenta de los millones. Nosotros deberíamos ser suiza hoy. Suiza a raíz de todos esos millones que tenemos. Mi pregunta es... Si no... Usted habla de ejecución. Aquí no se está ejecutando. Aquí la gente... Ese millón de personas que hoy está sin poder... Sin tener luz, porque hay más de 400 mil todavía sin luz. Eso se traduce en un millón. Para ellos es una falta de respeto que se les diga que hay tantos millones y que ellos no tienen luz hoy. Totalmente de acuerdo. Yo creo que parte del issue es que tenemos que tener como país un plan concreto para resolver este problema. Tenemos issue en generación. Tenemos issue en distribución y transmisión. Tenemos issue en términos de cómo se llevan a cabo los proyectos aunque tenemos dinero asignado federal. Por lo tanto, necesitamos acción de parte del gobierno que sea enfocada en lograr resolver estos problemas a corto plazo. En ese caso de la vegetación, yo me imagino que deben pensar en legislar porque usted lo que logra o en lo que logra entrar a una finca privada para talar y... ¿Verdad? Cuando usted en mes y medio, dos meses, esa vegetación va a volver a estar arropando. Entonces, tiene que volver a pasar todo ese proceso de pedir permiso. O sea, algo tiene que cambiar ahí. Ahora, en términos del UMA y de la reconstrucción en general, aquí se ha hablado, y lo pregunto, de que hay un problema también de que no hay mano de obra suficiente. Eso es un cuento de camino y hay mano de obra razonablemente suficiente como para acelerar la reconstrucción del país o es un problema real que no hay mano de obra suficiente. Es el problema número uno, incluyendo mano de obra para procesos efectivos de ejecución. Entonces, si no tenemos mano de obra, ¿cómo podemos acelerar? Es muy difícil. Tienes que traer compañías de afuera y tienes que... Eso es un pecado en Puerto Rico. Lo sé. Y tienes que permitir que empresas más pequeñas, que quizás no tienen la capacidad de los seguros que tienes que conseguir o de poder licitar... Pero se ha hablado también de la colaboración con los municipios, que tampoco se acaba de dar. Pero definitivamente el problema número uno es la capacidad de ejecución en el sector privado. Tener los recursos para ejecutar y procesar todo eso es muy complicado. Sí. En cuanto al plan de vegetación de Luma, esos son los números e información que ofrece Luma. Hay que creerlo por fe o alguien debe corroborarlo porque puede pasar lo mismo que con el generador de Santa Isabel. Talamos los dos millones de árboles y después, ¿saben qué? Tampoco funciona el sistema eléctrico. Mira, una cosa que sí es una realidad es que la geografía de Puerto Rico es una geografía complicada en términos de dónde están esas líneas, por dónde pasan, la cordillera central. O sea que es mucho más sencillo decir en un lugar como Florida, que es bastante plano, arreglar el problema que cuando en Puerto Rico tienen que estar usando helicópteros, tienen que estar pasando por áreas difíciles desde el punto de vista de geografía. Pero eso no lo hace imposible. Yo creo que aquí el gobierno, por ejemplo, en el caso de la falta de mano de obra, hay políticas que se pueden hacer. Yo he propuesto desde hace mucho tiempo, ahora mismo personas que participan del PAN o que reciben las tarjetas de salud, si trabajan más de 30 horas, lo sacan. Yo digo, pues mira, si ya lo sacan y entonces van a trabajar en la economía informal. Mira, permíteles que trabajen mal, suben el límite de ingresos. Y ya lo hacen, de hecho, en la Florida, para tú participar del PAN, el nivel de ingresos es mucho mayor que aquí. Los ingenieros piden que estén licenciados, que estén colegiados, no pueden ser los que no están colegiados, no están licenciados. O sea, yo creo que hay muchas iniciativas de esa índole que tú puedes hacer para mejorar la ejecución. Y concuerdo con el tema vegetal. Yo, como ingeniero, te digo que si la vegetación no voy a decir que no sea un problema, pero para mí el tema de los equipos pasada su vida útil, sin ningún mantenimiento preventivo dado por 30, 35 años, es un problema mucho más serio de infraestructura que la vegetación. Antonio, en el caso de la Junta, ¿la Junta no pasa juicio sobre el desempeño del UMA? Bueno, lo que pasa es que, volviendo a la definición de promesa, la Junta tiene poder presupuestario, no poder de ejecución. Entonces, si recuerdan, hubo un caso bastante famoso que la Junta asignó a Noel Samor para entrar a PREPA y la Corte dijo que no se podía. Entonces, la Junta no puede ir a ese nivel de detalle, aunque yo sí te puedo decir que hay reuniones entre la Junta y la gerencia del UMA. Aunque la Junta dijo que en su primer plan fiscal que el costo de kilovatios no podía pasarle 20 centavos. Eso nunca ha pasado. Y en ese sentido hay incumplimiento con ese plan fiscal y ahora con esta renegociación de la deuda lo quieren aumentar aún más. Así que hay una contradicción flagrante. Yo decía, o sea, un poco cogiendo la pregunta de Denise, yo me pregunto, el día que el Congreso decida hacer una vista y que cite a Luma y al gobierno de Puerto Rico y le pregunte cuánto ustedes han adelantado y que el Congreso tenga los datos que tiene Jorge Colbe que acaba de sacarles. Digo, en todo este tiempo, después de todo el dinero que nosotros le hemos asignado a ustedes, ustedes solamente han gastado el 2% del dinero y la excusa es la vegetación. ¿En serio? Los congresistas allí en el Senado, en la Cámara, allá preguntando, no, es que no me he podido echar para adelante porque es que la vegetación... Eso no lo va a entender. O sea, va a buscar el ridículo allí. Mira, tenemos que pensar fuera de la caja. O sea, como país, hay que pensar fuera de la caja. ¿Cómo cojo los recursos que están cogiendo ayudas y si empiezan a ganar dinero le quito las ayudas? ¿Cómo los puedo meter a participar? ¿Cómo cojo empresas pequeñas que no tengan esa profundidad financiera y que puedan también participar? ¿Cómo cojo ingenieros educados con sus diplomas que puedan participar? ¿Cómo yo empiezo a utilizar los recursos que quizás están haciendo otras cosas no tan útiles para que vengan y ayuden en ese proceso? Porque el dinero y la buena paga está ahí. Pero seguimos usando los mismos procesos y las mismas burocracias para atender una emergencia. Y la falta de consecuencia aquí es increíble. O sea, aquí no ha rodado una sola cabeza con tanta incompetencia y eso a mí me parece bastante ilustrativo. Bueno, señores, esta conversación ha estado espectacular. Gracias. Me han dado unos datos muy buenos. La participación de Colbert, excelente. Creo que esa noticia de Colbert hoy, mañana, va a estar en todos los medios y todo el mundo va a querer analizarla porque no había salido públicamente. Voy con Kimberly. Tenemos imágenes de lo que está pasando con la explosión en Carolina. Ahí estamos viendo un poco lo que está ocurriendo. Venimos con todo eso ahora y además también tenemos lo que pasó en Manatí, un rescate que hubo de unos rescatistas espectaculares a unos viejitos muy cerca de una crecida de río. Venimos con eso. Están aquí los muchachos. Vamos a hablar de lo que están haciendo también en ese trabajo en la calle que es tan difícil. Adelante Kimberly. Gracias Ferdinand. Al regreso comenzamos nuestro extra inning con la información que usted quiere escuchar. ¿Acaso es de los más de 300 mil abonados que todavía permanece sin luz? Margarita anda en uno de los municipios y veremos con qué se encontró.